¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz de Aneza, como siempre trayéndoles a las personalidades que dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. En esta ocasión está conmigo Abelardo Lara, él es director general de Veeam en México. Abelardo, bienvenido. Muchas gracias Luis Miguel, un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Oye Veeam, una empresa que igual y a nivel consumo la gente no conoce, pero es una compañía que tiene un alcance global. Más del 80% de las compañías del Fortune 500 son sus clientes. Tienen 350 millones de clientes. 350 mil clientes a nivel mundial. 350 mil clientes a nivel mundial y 23 millones de máquinas virtuales respaldadas. Es correcto. O sea, una empresa con alcance impresionante y que todo va alrededor de justamente la protección de los datos, la recuperación. Es correcto Luis Miguel. Mira, efectivamente Veeam es una compañía que somos una empresa joven. Realmente en mercado. Iniciamos operaciones en 2006 con el firme propósito de convertirnos en la empresa líder en el mercado en lo que era respaldo y replicación de datos para máquinas virtuales. Esto estoy hablando de 2006 y nos ubicamos en el contexto quizás de lo que es el 2006. Precisamente era cuando todo era el boom de virtualización. Todas las empresas hablaban de cómo acabar con esos centros de datos en donde ya no cabían servidores. Al final del día eran granjas de servidores. Y cómo era el boom en aquel momento de llevarlos y virtualizar esos equipos. Ahí es donde Veeam nace y le apuesta a respaldar a esa tendencia que había en ese momento, en 2006, de que era todo el tema virtual. Te puedo decir que es una compañía de mucho éxito en el mercado. Llevamos 13 años básicamente en el mercado a nivel, digamos, mundial. En donde hoy en día, como bien mencionamos, tenemos ya 355 mil clientes a nivel mundial. Tenemos más de 23 mil socios de negocio. Y lo más interesante, Miquel Luis Miguel, es que a la compañía se van sumando cada mes más de 4 mil clientes a nivel mundial. ¡Wow! Hoy en día, también yo creo que es importante en México, no ha sido la excepción, tampoco ha sido una historia de éxito. Aquí en México iniciamos operaciones en 2014 y tenemos más de 1,300 clientes aquí en México. Y también tenemos más de 800 socios de negocio. Y yo creo que hoy en día, yo creo que el objetivo de la empresa es ayudar a todos nuestros clientes a que siempre estén disponibles 7 por 24 los 365 días del año. Completamente. Oye, Abelardo, y es muy interesante lo que mencionas de cuando la computación primero era meter todo en la máquina y que cupiera todo en la máquina. Es correcto. Y después nos dimos cuenta de que, oye, al meter todo en la máquina, te estás limitando y además estás incurriendo en un enorme riesgo. Le paso algo a esa máquina y ¿qué vas a hacer? Entonces, justamente como dicen ustedes, lo que ayudan es ayudar a las compañías a virtualizar todo, a tener todo siempre respaldado. Y creo que ustedes tienen en promedio de 15 minutos ya tienen levantado. Si una empresa se cae, hay un desastre, lo que sea, en cuestión de 15 minutos ya los tienen levantados de nuevo, operando como si no hubiera sucedido nada. Es correcto. Pero, de hecho, nosotros cuando me preguntan los clientes, ¿no? Bueno, ¿en qué negocio estás? Yo te puedo decir que estamos en el negocio de alta disponibilidad. Hoy en día vivimos en un mundo completamente moderno, en donde ya cualquier empresa ya no se puede dar el lujo de no estar operando 7 por 24. Yo antes, no sé si te pasaba, pero yo antes podía, con que una empresa estuviera operando de lunes a viernes, de 9 a 6, no pasaba nada. Bancos, etcétera, ¿no? Hoy en día, cualquier empresa tiene que estar operando y tiene que estar disponible, inclusive los bancos, fines de semana. Sí, completamente. Antes una empresa de misión crítica era un hospital. Es correcto. Pero hoy parece que cualquier negocio es misión crítica. Cualquier negocio. Y tenemos para ahí datos interesantes, ¿no? Lo que les cuesta a las empresas, aquí en México, el no estar disponibles es de 23.8 millones de dólares. Lo que les cuesta a las empresas el no estar disponibles 7 por 24. Es decir, antes, por ejemplo, no sé si te pasa a ti, yo hoy todo lo hago a través de un dispositivo móvil, ¿no? Compra quizás de entretenimiento el cine, voy al cine y compro mis boletos en línea. Voy, necesito boletos de avión y los puedo también comprar a través de una aplicación un sábado, un domingo, quizás un día en la noche. Bancos, yo hago transacciones bancarias los fines de semana, hago pagos de servicios los fines de semana a través de las aplicaciones. Entonces, hoy en día, una empresa que no esté disponible, le cuesta mucho dinero no estar disponible. Además de la pérdida de imagen con los clientes. ¿Cuántas veces no has ido a un banco, sin decir nombres de ningún banco? Cuando vas a un banco y no está disponible, es realmente una molestia para el cliente, pero también para los empleados. Los empleados que reciben todas las quejas de los clientes que estamos enojados porque el sistema no está disponible. Yo creo que al final del día eso es la importancia que BIM le pueda apoyar a sus clientes a que estén siempre disponibles. Completamente. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en muchas maneras. Las puede ser, como bien decías, en los centros de datos de nuestros clientes, pero hoy igual la tendencia, así como te hablaba del 2006, que era el tema de virtualización, hoy todo mundo habla de tener, digamos, soluciones en la nube. ¿Por qué en la nube? Porque es mucho más económico, porque trae muchos más beneficios para nuestros clientes y porque son otros medios de hoy en día de poder tener respaldada la información. Entonces, para nosotros es transparente, donde en un momento dado el cliente quiera tener su información segura y respaldada, ahí le vamos a apoyar con una solución en BIM. Es por esto, perdón, que la interrupción, que tenemos más del 80% de los clientes de Fortune 500 hoy en día son usuarios de BIM. Completamente. Pues, Abelaro, se nos ha acabado el tiempo. Podríamos platicar horas del tema. Da para mucho. Pero, bueno, pues, quien quiera conocer más acerca de BIM, los productos, los servicios que ofrece, ¿dónde los puede contactar? Claro que sí. Mira, directamente nuestra página es www.bim.com o directamente conmigo se pueden direccionar y yo con mucho gusto los puedo aquí direccionar con cualquiera de nuestros 800, más de 800 socios de negocios que tenemos en México y o con algunos de esos ejecutivos que tenemos aquí en nuestra oficina aquí en Polanco. Extraordinario. Bueno, pues, Abelardo Lara, director general de BIM en nuestro país. Gracias por acompañarme. Continuemos virtualizando las cosas en pro de la eficiencia. Un placer, Miquel, Luis Miguel. Estoy a tus órdenes. Gracias. Amigos, es todo por esta ocasión. Muchas gracias por acompañarme. Soy Luis Miguel Díaz Llanesa. Como siempre, hablando de negocios entre gente de negocios. Que la pasen muy bien y recuerden que para el éxito no hay que trabajar mucho. Hay que trabajar inteligentemente. Hasta la próxima. Amigos, es todo por esta ocasión.